¡Suscríbete! ¡Gritar! Tienes 16 años. Sienta la cabeza. Reinhold Bloomberg está buscando a un aprendiz. Quiere conocerte, Astrid. Dije periódico. ¿Máquina? Tinta. Papel. Futuro. Libertad. En América, los trenes corren. En vetas blancas y negras. Hágalo. Eres una estrella. Brilla para mí. Te quiero, Astrid. Oye, ¿qué te pasa? Prometiste que tendrías cuidado. ¿Qué haré cuando se me note? ¡Me crecerá la barriga! Nadie puede enterarse. La sé. Está bien. Vendré en cuanto pueda. No podrás cuidarlo. Dime que he hecho mal. ¡Me haces daño! Puedes abandonar al niño y olvidarte para siempre de él. No volveré hasta que aceptéis a mi hijo. Me alegra que hayas vuelto. Muchas no lo hacen. No me conoce. Todos los niños necesitan amor. Y tú puedes darle mucho. ¿Qué pasa en la siguiente historia? Los niños deciden hacer las cosas a su manera. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.